Muchas gracias Presidenta, nada más para dejar la posibilidad del servidor muy particular y ver y dejar bien claro lo que se va a aprobar o se pretende aprobar el día de hoy, es porque escucho en buenos argumentos de todos los que han hablado en el tema de la justificación algunas contradicciones, se habla de que son derechos, también se habla de que no son derechos que son nada más, es una condición y será la empresa quien cobre alrededor de 300 pesos 200 pesos, todavía no está definido porque no lo sabemos esta contradicción no es ningún derecho, no es ningún ingreso al Estado sino un particular vehicular y que también se está modificando el artículo 17 relativo a la ley que regula los servicios de control vehicular en donde dice que todo vehículo que para que pueda circular en el Estado deberá tener los siguientes requisitos y el principal requisito que se manifiesta en esta iniciativa es que se cuente con el certificado y el programa de vehiculación vehicular vigente que acredita haber aprobado la vehiculación vehicular, o sea todos los vehículos tendrán que tenerlo, en un par de alrededor de 750 mil vehículos en el Estado si los 365 días del año se trabajara en los aproximadamente 18 centros de verificación nada más que existen en el Estado tendrían que estar verificando alrededor de 41 mil vehículos cada centro de verificación, si bien está un calendario por la última terminación numérica de la placa, en la concentración de la distribución de esa agenda tampoco podría ser posible su verificación como se dice aquí que debe ser minuciosa y prácticamente correcta, esto hace que si trabajara 24 horas cada vehiculación, los 24 horas todo el día y los 365 días se iría verificando 4 vehículos cada hora, entonces es prácticamente imposible que se concluya con nuestro trabajo en un programa del Estado que está concesionando, si bien el Estado no puede rendir el servicio, prestar el servicio, pues tampoco la concesión, o sea prácticamente nadie podría estar realizando la totalidad de los vehículos, ya cuando habla de los vehículos de más de 30 años y que también se les piden satelitados, pues tampoco podría, creo que es nada más la postura de un servidor y saber que los que no tengan su verificación a los 30 días de que se así modifiquen los reglamentos de los gobiernos municipales de los cabellos, tendrán una sanción de 500 pesos por cada vehículo, los ciudadanos que se pongan en el Estado sin esta verificación, ¿qué es esto? Por los 300 pesos que puede estar la verificación, si lo hacen, si no lo hacen 500, si están prácticamente obligados a pagar un costo, que un servidor que está en desacuerdo, muy en particular, con todo el derecho que se presenta en la iniciativa, pero sí que quería dejar bien un postura en solidaridad de este tema. ¡Bravo!